Y yo sé lo que tú quieres ¡Tú, te amo! ¡Coque! ¡Maldini! Te invito pa' salir y luego olvidamos Todos los problemas que andan por ahí por tu mente Sube el ánimo pa' arriba Te invito por los tragos y luego cantamos Quiero ver tu sonrisita mirando alegre Olvida y déjate a tus penas Piensa en lo más bello que tienes contigo Piensa en tus hijos, déjate a tus penas Tira para arriba y vamos a bailar Sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Quiero verte sonreír Y sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Quiero verte sonreír Y la falta es contigo Te invito a salir y luego olvidamos Todos los problemas que andan por ahí por tu mente Sube el ánimo pa' arriba Sube el ánimo pa' arriba Te invito por los tragos y luego cantamos Quiero ver tu sonrisita mirando alegre Olvida y déjate a tus penas Piensa en lo más bello que tienes contigo Piensa en tus hijos, déjate a tus penas Tira para arriba y vamos a bailar Sube, sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Y sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Y sube, sube, sube la manita arriba Canta contigo Y sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Quiero verte sonreír Y sube, sube la manita arriba Baila conmigo esta cumbia Quiero verte sonreír No, no, yeh, yeh, yeh